¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos a... ¡Pero Nadie! Hoy vamos a estar haciendo Slime... ¡En un... ¡Gracias! ¡Bienvenidos a Juega con Adrie! Si te quieres divertir, ven y juega aquí Dale like y suscríbete Juega a ver sorpresas ¡Sí, ay, ay, yo! Bueno amiguitos, en cada round tendremos que escoger un globito Pero cuidado, no podemos escoger el incorrecto Porque tal vez nos llevamos un reto, Adrie ¿Qué globo vas a escoger? Este ¿El verde está segura? Y explótalo, a ver qué te tocó ¡Pegamento de color mulado! ¡Sí, sí! Y mírense, ya tiene mucho glitter Tienes que ir echándolo aquí, en este mega extra grande globo ¡Para dentro! ¡Ya Adrie llenó su globo de pegamento! Así que yo voy a escoger el... ¡Ya! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ya! ¡Pegamento, pegamento transparente! Es mi favorito ¡Pegamento! ¡Pero yo necesito más que esto! Creo que voy a tener que echarle mucho más... ¡Pío! Y ahora vamos a escoger el próximo... ¡Oh! ¡Oh! ¡Adri, te toca escoger! ¿Por qué lo es? El de la cara sonríente, porque este tiene una carita de malvado ¡Ay! Yo creo que es el que te reto ¡Ay! 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 ¡Ay, Orbeez! Ahora vamos a echarlo ¡Ah! ¡Oye cómo suena! ¡Todos! ¡Para dentro! ¿Uno más? ¿Por qué no? ¿Uno más? ¿Por qué no? ¡Listo! ¡Ahora me toca a mí! ¡Ah! Aquí está lo que me ha tocado ¡Somos colachas! ¡Son moscas! ¡Pero viene siendo lo mismo! ¿Pero quién ha visto un slime con moscas, caballero? Yo tengo que echarle eso a mi slime ¡Esto no es gusto! Va a ser un... Un slime de Halloween ¡Con bichos! ¡Continuemos con la próxima ronda! ¡Ah! ¡Se flotó uno! Bueno, entonces, ¿vamos a echar primero el tuyo? Un poquito, ya Aquí hay que mover este slime ¡Sale suave! ¡Que se te flota! ¡Ah! Un slime de moscas de color azul ¡Ya! ¡Ay, Orilla! Yo no voy a ganar mi héroe ¡Vamos a la próxima ronda! ¡Vamos a mover el mío! A ver, vamos a ver ¡Ah! ¡Vamos a coger! ¡Ah! ¡Viene, viene, viene molando! ¡Ah! 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 ¡Mira! ¡Qué... ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Esto? ¡Te tocó rito! ¡What! Uno, dos, y... ¡Ay! ¡Ah! ¡Esto me va a afeitar! ¡Qué rico! ¡Pero cómo yo le... ¡Ay, qué rico! ¡Pum! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Auxilio! ¡Qué malo sabe! ¡Oh! ¡Ja, ja! Nuestros globos están cogiendo consistencia, pero tenemos que seguir echándole cosas! ¡Ah! ¿Cuál es como el amarillo o el naranjo? El amarillo, toma palito. ¡Ah! Yo creo que eso es... ¡Ah! ¡Gliter! ¡Gliter de... A ver, ya te hambre por ahí. ¡Adentro, Carlos! ¿Cómo se verá eso, eh? ¡A la va! ¡Acerquense, amiguitos! ¡Ven acá y miren esto aquí! Ahora vamos a ver qué tiene mi lomito. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yes! ¡Por una vez! ¡Por una vez! ¡En la vida! ¡Me tocó más bonita! Amiguitos, amiguitos, yo sé que voy a perder. Pero, ¿cómo tú vas a decir que vas a perder si el mío tiene mosca y el tuyo no? ¡Echa, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Chotamante! ¡Vamos a echarle esto, mira! ¿Eh? ¡Acerquense, amiguitos! ¡Vengan acá! ¡Round número 6! ¡Mira! ¡Adri, qué carita es esa! ¡Oh! ¡Ay, te lo me da chance, eh! ¡Ay! ¡Mira! ¿Qué te tocó? ¡Ay, sí! ¡Ganga, veale! ¡Adentro! ¡Uy! ¡Y eso no salió! ¡Es hora de explotar a mi mejor amigo, Rembertinho! ¡Ojalá no salió! ¡Vamos allá! ¡Oh! ¡Miren, me tocó un reto! ¡Vamos a ver! ¡Hola! Yo me llamo Remberto. ¿Cómo está usted? ¡Es un reto! ¡Ay, estoy feliz! Porque este es el reto que me ha tocado. ¡Me veo bonita, amiguitos! ¿Qué? ¡Próxima ronda! ¡Oh! ¡Vamos, naranja y otro rosa! ¿Cuál quieres? ¡Este! ¡Oigan! ¡Este sonido! ¡Suena muy bonito! ¡Ay! ¡Mira, qué te tocó! ¡Ah! ¡Piedrecitas de río, pero de color morado! Esto es un carnaval gigante. El slime de Adri. ¡Ahí voy! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Miren, bolitas rainbow! Vaya, vamos a decirle que las moscas se han quedado en los tobillos de mi slime. Ahora vamos a revolver. ¡Revolver! ¡Revolver! ¡Espera un momento! ¡Ahora! ¡Poquitos chismos! ¡Qué bello! ¡Vamos a la próxima ronda! ¡Ya! ¡Eso tiene la cara de corazones! ¡Ay, enamorado! ¡Y mira, esta! ¡Ah! ¡Mira, esto! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Oh, yeah! ¡Miren, sí! ¡Oh, loco! ¡Ay, que no cabe! ¡Mira! ¡Miren, lo cómico! ¡Se ven los ojos! ¡Acérquense y vengan! ¡Miren, miren, miren, miren esto! ¡A la una, a la dos! ¡Y a la... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, a la bajo! ¿Qué es esto? ¡A la dos! ¡Arroz para un slime! ¿En serio? ¡Ay, ven! ¡A la voy a... ¡No se ven mal! ¡Las bolitas ayudan mucho! ¡Miren! ¡Qué bonito! Amiguitos, es la hora de activar el slime! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y yo tengo otro más! ¡Dos líquidos lentillas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bicarbonato! ¡Ahí! Bastante, bastante, bastante. Ahora vamos a echarle bicarbonato. ¡Ya sé cómo se lo vamos a echar! ¡Ya! ¡Ya cayó! ¡Ahora vamos a echarle el líquido al tío! ¡Ringui, ringui, ringui! ¡Ringui, ringui, ringui! ¡A mezclar, a mezclar! ¡Ringui, ringui, ringui! ¡Ringui, ringui, ringui! ¡A mezclar, a mezclar! ¡Y creo que es hora de sacar el arma secreta! ¡Ay! ¡Eh! ¡Eh! ¡Miren mi slime! ¡Estoy adentro! ¡Necesitamos comer mucho, mucho, mucho para echarlo con los gigantes, amiguitos! ¡Adi, se me robó! ¡Ya están listos los frutas! ¡Mira! Pate, pate, pate chocolate, pate, pate chocolate, pate, pate chocolate, pate, pate chocolate, pate, pate chocolate. Creo que ya estamos listas para echarlo. ¡Pónganse capa de lluvia, cojan sombrilla ustedes en casa porque se va a armar! ¡Uno, dos, y tres! ¡Miren! 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 ¡Eso no se rompe y no se explota! ¡No, en la boca no! ¡Pero si, ve, ve algo bueno por ahí! Bueno, vamos a rajar por ahí. ¡Mira! ¡Ay! Esto está líquido, líquido, líquido. ¡Miren, miren, esto lleva mucho! ¡Mira, buena! ¡Se lo dije que había que seguir sacudiendonos! ¡Vean! ¡Aaay! ¡Que mala impresión! ¡Miren una boca! ¡Adi, pero está lindo! ¡Si me quedó lindo! ¡Si me quedó lindo! ¡Con globos gigantes y moscas! ¡Y ya está listo mi slime! ¡Miren! ¡Que lindo! ¡Con arroz y bolitas rainbow! ¡Se salen de la burbuja! ¡Uuuh! ¡Wuuh! ¡Vamos a explotar el globos de arriba! ¡Ay! ¡Mira que viscoso está esto! ¡Vamos a echarle más bicarbonato! ¡Corre! ¡Uuuh! ¡Vaya, sí, Adri! ¡Ave para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Oh! ¡Miren que lindo se ven los Orbi! ¡Aunque salen volando! ¡Bueno, amiguitos! ¡Voten en comentarios! ¡Uuuh! ¡Cuál es el like! ¡Es el más bonito! ¡Uuuh! ¡Cuál les gustó más! ¡Uuuuh! 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 ¡Vota por Adri o por mamá! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Bye! ¡Bye!